Preocupación por Ilenia Padilla, está ingresada en el hospital. Ha sido ella misma la que ha hecho pública una fotografía en la que se muestra con el camisón del centro médico y con la vía en el brazo. Ilenia Padilla, una de las colaboradoras de televisión más arrolladoras y enérgicas, es motivo de preocupación en este momento por su delicado estado de salud. Ilenia ha sido ingresada de urgencia en el hospital, donde aún permanece. Ha sido ella misma la que ha hecho pública una fotografía en la que se muestra con el camisón del centro médico y con la vía en el brazo. Ante la preocupación generada, la propia Ilenia se ha visto obligada a publicar un mensaje tranquilizador, no os preocupéis, ya sabéis que soy una luchadora máxima. No es la primera vez que Ilenia Padilla sufre un bajón de salud. La colaboradora ha comentado en alguna ocasión que padece una enfermedad crónica conocida como enfermedad de Crohn, que afecta al intestino. No es el único motivo por el que la salud de Ilenia se ha visto afectada. Ella misma ha reconocido también que los excesos de la noche le han llegado a pasar factura. El motivo de esta hospitalización aún no ha sido desvelado, pero en cualquier caso desde semana le mandamos a Ilenia todo nuestro apoyo y cariño, así como el deseo de que se recupere pronto. El motivo de esta hospitalización aún no ha sido desvelado, así como el deseo de que se recupere pronto.